Música Señor Presidente Y plana que lo conforma a la misma en esta fiesta patronal, religiosa, comercial, deportiva y folclórica Señores miembros del jurado calificador Autoridades políticas, judiciales, eclesiásticas y autoridades campesinas Señores padres de familia y madres de familia Jóvenes, señoritas, niños y niñas que se han dado cita en esta brillante tarde Reciban todos y cada uno de ustedes un buenas tardes de parte de este dúo Paz que sirva Quienes en estos momentos estamos acá Para poder escuchar un bonito Yaraví Compuesto por nuestra propia inspiración Que está de acorde a su bonito programa Que ha tenido a bien preparar este bonito comité Sin más preámbulos Quiero dar a conocer El Yaraví se titula Homenaje al Padre Eterno Día 16 de junio Celebramos tu fiesta patronal Día 16 de junio Celebramos tu fiesta patronal Reunido tu devoto Escuchando tu misa central Reunido tus devotos Reunido tus devotos Reunido tus devotos Escuchando tu misa central Los santísimos Padre Eterno Derramas tu bendición Derramas tu bendición Oh santísimo Padre Eterno Derramas tu bendición Para todos tus devotos Que vienen de corazón Para todos tus devotos Que vienen de corazón A sus rondas campesinas Y a toda su población A sus rondas campesinas El santísimo Padre Eterno Derramas tu bendición Y el santísimo Padre Eterno Derramas tu bendición Nuestra colonia Nuestra colonia limeña Siempre está muy presente Que el santísimo Padre Eterno Bendiga muy diariamente Y el santísimo Padre Eterno Bendiga muy diariamente ¡Oh Padre Eterno ¡Oh Padre Eterno Que vienen de corazón! ¡Oh Padre Eterno Derramas tu bendición Para todos tus devotos Que vienen de corazón Ya no les da el pulmón. Bueno, a pedidos del público, vamos a cantar el hermoso guaynito que también está dedicado a la ciudad de Bogotá. Hoy en la semana quiero participar, celebra su fiesta, su fiesta patronal, y todos lo realizamos de fecha tradicional, y todos lo realizamos de fecha tradicional. Su ronda campesina está organizada, por todas las noches hasta la madrugada. Por todas las noches hasta la madrugada. Compadre eterno querido, derrama tu bendición, para todos los devotos que vienen de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Por determinación del jurado calificador, el premio lo lleva el señor máximo Hernández. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡De Canto! ¡De Canto! ¡De Canto! ¡De Canto! ¿El segundo paso o no? Sí, sí. ¿El segundo paso o no? Sí, sí. El segundo. Vamos a cantar otra canción. ¡Alco! ¡Alco! ¡El segundo paso! ¡Alco! 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 Máximo va a cantar una. ¡Un canción más! Una canción más. Donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorará, donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos me lleve el destino, como hojas que el viento arrebatan. Ay, de mí no lo sabes ingratar lo que sufre este fiel corazón. Ay, de mí no lo sabes ingratar lo que sufre este fiel corazón. Bajaré silenciosa mi tumba a implorar mi perdido sosiego. Ay, de mí no lo sabes ingratar lo que sufre este fiel corazón. Ay, de mí no lo sabes ingratar lo que sufre este fiel corazón. Gracias. ¡Vuelta! 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 Mi padre quiere donar esos 100 soles que ha ganado para la Iglesia, para la Calamina de la Iglesia. ¡Bravo! 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 ¡Para el Madre Perra! Señores, don Maximo Hernández el ganador deja 100 soles, la ganancia que ha ganado hoy día, para la Iglesia, para Calamina, o como se pueda mejorar mejor la Iglesia. a quien le agradecemos a los señores Hernández por estar siempre identificados con la semana Muchas gracias, señor Massi ¡Viva los jueces! ¡Viva los jueces!